... Apa, alcalde, ¿te puedo preguntar una cosa? Sí. Somos aquí en una radio de Bilbao, y... ¿Qué le parece a usted la situación que vivimos nosotros aquí en la calle los jóvenes? Con esto de la vivienda y todas estas historias. Pues me parece varias cosas. Que tú no eres el prototipo de joven de Bilbao. Primer asunto. Segundo asunto. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos, no podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos o no queremos. Hay Bilbao, ocho bolsito, entrañable y singular. Bienvenidos, bienvenidas al nuevo Bilbao moderno. Entre montes escondidos, lanzan bloques, las cancillos. Luego de fábricas, paradas, ya no da dinero el hierro. Y el titano irá perdiendo brillo en tu ciudad. Es lo que el inglés vino a Bilbao a ver el mar y ya está vuelo. Observa ahora desde Archanda lo que le ha robado el tiempo. Se dio mirar atrás, queda sellado en el recuerdo. Esas picadas de sarra, modernismo, un casco viejo. Chiquiteros, penuberos, cantan fuerza en el acento. En el facho aquí de poteo, le envasura en el correo. El turisteo vende cada rincón de este hormiguero. Me escapé de tu un segundo y algo se murió por dentro. No sé, será tu olor, tu gris color. No sé, será tu tímido sabor, tu clima falto de calor. Si no sé decirte adiós ni lo que me enamoró. De este bocho tan lluvioso que inundó mi corazón. Tone sangre viva y no, peñas taurinas, asesinas. En la plaza Vista Alegre más conciertos. Menos corridas. Cuesta tanto imaginar historias fantásticas. Sobre este lugar te creo el final paso de página. No podemos escapar de ti ciudad. No podemos, no podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos o no queremos. Hay Bilbao, Chobosito, entrañable y singular. No podemos escapar de ti ciudad. No podemos, no podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos o no queremos. Hay Bilbao, Chobosito, entrañable y singular. Mañanas, tardes y noches, Bilbo pegado a tu acera. Fragmentos de vida firman sello en la ciudad quimera. Terrenos privados, vidas conocidas en rebaños. Eros de tercera, saltan con capas de sedas caños. ¿Qué será, será? ¿Qué será del tallo que creció con sangre? Cinturón de hierro se oxidó, el pantalón se quedó grande. Centros comerciales pasen y comparen. Bilbao, Exhibition Center muestra a Ñaki Pupi, el perro gigante. Dios cobija a los culpables, yo no veo salida. Estoy piegado en hormigón entre tantas hormigas. Que ya he perdido hasta la noción, hoy latido en mi corazón. Y respuesta que dé razón, esta canción suicida. Hay algo parecido, alma, pero está escondida. Entre cajas de DVDs, desgastadas pilas. No se importa Bilbo, Vizcaya, ni Euskale ría. Si el sol no brilla, mientras siga la lámpara encendida. Mira allí arriba, hijo, todo eso era monte. Cuando Toitara joven se llamaba Zona Norte. Vinieron los cowboys, nos quitaron las chapelas. Levantaron alambradas, privatizaron escuelas. Son secuelas de vidas perras, carteras vacías. Maletas llenas, miles de promesas incumplidas. Idiomas perdidos. A mí escucháis a Anselena y nacionalistas de poquilla. Presumen de lena, Lendacari. ¿Tienes planes? Multiplicarás los panes, proyectarás estado de libre adhesión. Esta noche en Canes. Cuenta cuánto vales Bilbo, cuántos centimos de tinto. Cuestas no te sale, no hay las cuentas por tanto chiquito. Mira, chico, yo soy más de clarete. Diferente del de al lado, que presume de ser fuerte. El bocho, son batallitas de un calimocho. Cada vez peor mezclado y más en par. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos, no podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos o no queremos. Hay Bilbao, ocho bolsito, entrañable y singular. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos, no podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos o no queremos. Hay Bilbao, ocho bolsito, entrañable y singular. Raya, punto y goma, si es la droga y la ciudad. De vicio y ocio y la leyenda de lo chungo, que es follar. Recalde el extra radio, si es lo bueno. No brinda de aire fresco, que es bonanza pa' los nervios del que no pueda más. Los parquímetros, revienta a los ladrón digital. Tropea tu coche en garellano antes de hacerlos tallar. Baja barrenca sin dinero y aprovecha el descuido. De un borracho, dragón barra, ya no está. Yo ya me he ido. Moco fino, cogimos, nos dirigimos al Holtz. Mucho guaperas, que se creen más cremas y es un pinfloy. Yo doy todo lo que soy. Bilbao da mucha agua en invierno y nube de metal pesado. Constante está protegiendo el cielo. Historias de reconversiones de un sector entero. Ciudad que es gobernada por cáncer de huevos. No me presta. Neuvera, suma de dinero, trapos sucios, incineradora que no quiso el pueblo. Que son cuatro adoquines, encuesta, ya estamos hechos. A esto, a chubas, paraguas, perder el último metro. En bolueta, el último funicular, al séptimo cielo. Lo cojo y qué? 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 Si estoy aquí es porque quiero. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos, no podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos, o no queremos. Hay Bilbao, ocho bolsito, entrañable y singular. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos, no podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos, o no queremos. Hay Bilbao, ocho bolsito, entrañable y singular. No podemos, o no queremos. 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 ¡Suscríbete al canal!